y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a otro videito más en el canal del yoga y si en esta ocasión vamos a estar viendo las ofertas de células que están apareciendo en la tienda si irás cual tienda pues la tienda del laboratorio o sea ya literal ya llegaron las ofertas de células pero bueno si te interesa esta información pues quédate a ver el videito a continuación por si te gusta o te llega a agradar pues comenta que tal te ha parecido déjame tu buen me gusta que eso me ayuda bastantísimo a seguir subiendo y progresando y sin más que decir comencemos doctor empezamos fuerte las ofertas de células y dirás mi rioga pero hay marca ya nada más 3 horas o sea que ya valió madres no tiene caso que vea yo este video y no mi brother no te vayas ¿qué? ¿cómo que no? dice 3 horas pero para que se actualice otra vez la tienda ¡ah! eso tiene sentido y llega al mismo punto porque va a decir en 3 horas pues ya no va a aparecer el monstruo que yo quería para comprar cada 3 horas durante 3 días y medio va a estar actualizándose la tienda cada rato cada 7-6 horas se va a actualizar todas las células que ves aquí van a ir rotando más que nada porque si ahorita en este momento que ves el video puede que ya no esté badamalter cuando tú veas el video y esté otro tipo de monstruo esté que se yo un ejemplo a manía cualquier otra al azar ¿no? quiero a manía ¿cómo me la saco? pues espérate a que salga una oferta va a ir rotándome un ejemplo ahorita serpentex está como dije van a ir rotando las células si hoy no está manía mañana va a estar y si mañana ves el video y está manía y quieres esperarte otro poco más puedes hacerlo mi brother porque así te da tiempo las ofertas de células apenas comenzaron el día desde el día jueves ya había comenzado las ofertas de células así que ten paciencia mi brother todavía tienes 3 días más al momento de que estás viendo este video vaya eso explica muchas cosas en este evento dirás ¿cuáles me recomiendas tú mi Ryoga? yo te recomiendo los 3 clásicos menos primero sería el buen King Atum ese compa, esa bestiamen todavía te sirve en Monster Legends yo creo que ya lo has de conocer porque es el clásico pero ok, supongamos que eres nuevo, no lo conociste 5 años después vienes y ya está y te gustó ese monstruo ¿no? ¿es un monstruo recomendable? sí, sí es recomendable el segundo sería la buen Amanía qué maravilla bueno como dije los clásicos Amanía dirás Amanía no me gusta pues vale entonces cómprate a serpentex sería otro atacante ojo King Atom no es atacante lo puedes usar como atacante pero te lo recomendaré yo mejor que lo uses de tanque y apoyo al mismo tiempo la verdad, las cosas como son dirás vale, esos 3 son los que me recomiendas Ryoga serpentex, King Atom y Amanía y sí, esos son los 3 clásicos que te recomendaría que te salgues sí o sí y no pasa nada mi brother si no te alcanzan ahorita las gemas para este tipo de eventos no pasa nada mi brother cada mes igual van a estar saliendo ese tipo de ofertas así que no te desesperes mi compa ¿qué otros monstruos recomiendo aparte de los clásicos? Cherub Cupid Cherub Cupid es otro monstruo bastante buenardo que te va a servir y te va a sacar de bastantes problemas Cherub Cupid y también Cherub Cupid va a estar saliendo en lo que vendría siendo las ofertas de células solo ten paciencia mi brother conéctate cada que actualicen la tienda de células y sí o sí te va a tocar Cherub Cupid todos esos tipos de monstruos van a salir así que tú solo paciencia y ve cómo van rotando las células y bueno cambiando un poquitito el tema mi brother te hago una oferta que no creo que vayas a rechazar y si rechazas pues qué más da bien lo importante es que si tú quieres entrar al clan del Ryoga ya hay espacios disponibles simplemente manda solicitud al clan aunque tú lo veas lleno no pasa nada voy a sacar inactivos porque sí queremos gente activa esos son los requisitos gente activa para la carrera y también que tengan los 250 gemas que es del nodo épico legendario para que paguen un nodo es lo único que pedimos actividad y pagar el nodo épico o legendario ¿por qué pido tanto? porque pensamos llegar a la vuelta 20 y sí no saben de lo que es capaz el clan del Ryoga porque sí esta vez pensamos llegar a esa vuelta y ya nos estamos preparando más bien dicho ya nos preparamos así que si tú quieres formar parte del clan del Ryoga pues aplica mi brother y te estaré aceptando en un ratitito más pero tú aplica dime cómo te llamas si los cohetes no me dejan hablar a ver si no se confunden acá ven aplicas me dices no pues yo me llamo tal y yo te estaré aceptando mi brother no sé cuántos cupos va a haber pero si tú eres de los primeros que comenten en este video pues te estaré aceptando mi brother eso es lo de menos y también puede que más al rato suba otro video ya específicamente del clan pero desde una vez desde este video puedes decir no pues yo quiero entrar a tu clan mi Ryoga me llamo tal y tengo las gemas y todo lo que pides todos los requisitos ¿vale? y yo te estaré aceptando mi brother y los cohetes no me dejan que chucha el mil te va a la searo eso le pasa por no poner pared whatsapp cierto antes de que me vaya espéreme tanta probabilidad hay de que me saque una reliquia de bronce en este tipo de cofres ¿alguien lo sabe? si es así lo estaré leyendo mi brother porque la neta esto sí como que desconozco un poquito el cofre de reliquia ancestral vamos a abrirlo a ver qué tal nos va se imagina que vaya tocando una mendiga ancestral no me tocó una de oro los dioses del olimpo me han abandonado no quiero alargar más este videito yo nada más venía a hablar de las ofertas de células recuerda tienes tres días te recomiendo esos cuatro sí son recomendables ahí está sin más que decir ahora sí su buen amigo Ríoga se despide y sí como estarás viendo también antes de que me vaya ahora sí rapidito la siguiente review no sé si vaya a ser de Lisa o del buen Helcunhoit pero yo creo que será de Lisa yo creo ahora sí su buen amigo Ríoga se despide y nos vemos en el siguiente videito ya sabes come tus frutas y verduras no a los porros y a los zumos y nos vemos ahora sí chao ạ niños ni 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 ti